El agua blanda Era más freta que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento El buen que importa del después Toda mi vida será ayer Que me detiene del pasado La eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor 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 de diez arboleda Canción de esquina De un pedazo de vida Un pedazo de vida Un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon Que se escaparon con el viento Después Después Que importa del después Toda mi vida será ayer Que me detiene del pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz